A partir de esta tercera semana de abril, la Oficina de Recursos Humanos implementará de manera transitoria una nueva escala salarial universitaria. Es importante señalar que la misma aplicará únicamente a las contrataciones de personas que no hayan tenido ninguna vinculación laboral durante el último año con el sector público. Es decir, todas las personas que actualmente laboran en la institución mantienen sus mismas condiciones laborales. Lo anterior es resultado de un largo proceso de estudio que iniciamos en el 2021 y en el que participó el Consejo Nacional de Rectores. Los análisis actuariales y las proyecciones realizadas permiten construir salarios competitivos y financieramente sostenibles. Esta decisión se enmarca en el acuerdo del Consejo Universitario del pasado 7 de marzo en el que se autorizó a la rectoría a que defina un sistema de salario transitorio para el personal que ingrese a la Universidad de Costa Rica a partir de la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público. La escala transitoria estará vigente hasta la aprobación de la reglamentación final en la cual el Consejo Universitario se encuentra trabajando y deberá estar lista en los próximos meses. Como es norma de este órgano colegiado, la reglamentación seguirá un proceso abierto de consulta participativa con la comunidad universitaria. Regular la política salarial de la institución mediante reglamentos asegura además que estas decisiones tengan el respaldo institucional adecuado en el largo plazo y se realiza el ejercicio de la autonomía universitaria, resguardando así el sistema de régimen académico que beneficia a la institución, reconoce el talento y el mérito de su recurso humano. Reconocemos así que la principal inversión que realiza cualquier universidad en el mundo y en especial esta universidad que es de primer nivel, es contar con el personal capacitado y motivado para el desarrollo de sus funciones. La implementación de un nuevo salario universitario es una oportunidad para reducir las desigualdades que históricamente han afectado el quehacer de la Universidad de Costa Rica. Es hora de contar con un sistema salarial que garantice el derecho a la equidad, en el que las personas que realizan las mismas funciones y cuentan con los mismos atestados reciban igual salario. Gracias. 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 Gracias.